¡Suscríbete al canal! ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Quién es en casa? Nadie. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos sonrí! ¡Cumpleaños feliz! Ya sé lo que es. ¡Muy bien! ¡Gracias, Ade! Es una chulada. Aquí está el mío. ¿Qué es esto? ¡Qué preciosidad de armario! ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré. Lo habrás lavado, ¿no? Sí, madre. Gracias. Ranky, hermano. ¿Y tiene llave? No, no hay llave. Yo tengo muchas llaves. ¿Guardas llaves? Las colecciono desde que eran mienes. ¿Qué significa? Yo no lo tengo. Creo que ahí tienes de creer. ¿Qué? 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 Yo sé hacer eso. Ah, está tirado. Te he traído algo por tu cumpleaños. Es una especie de antigüedad. Ya. No podía gastar mucho, pero me recordaba a ti. Muy bien. Veamos si alguna nos sirve. ¡Qué llaves tan chulas! Si alguna vale, ¿me la darás? Claro, te la regalaré. Gracias. ¡Funciona! Déjame ver. Oh, esta llave me la dio mi abuela. Se estaba muriendo y no tenía nada que dejarme. Así que yo cogí esa llave y le dije que la quería más que a nada en el mundo. ¿Qué meto en el armario? Toma, mete esto. Omri, vamos a leer. Vale. Se afanaban. Se afanaban para dar con él cuando le buscaban. Casi siempre tenían que llamarle. Entonces, toda la casa resonaba con los gritos de... Tuarte. Es tuarte. ¡Túarte! Gracias. 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 Gracias.